que está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio noticia que el tirano nos esperaba damos inicio ahora mismo porque la mejor información te la lleva a ventana al mundo 24 horas y en estos momentos mi familia que me escucha en todas partes del mundo gracias por compartir gracias por suscribirte gracias por ser parte de esta gran familia que se encuentra en todo momento al tanto de lo que acontece en venezuela y el mundo hoy 9 de septiembre del 2020 este lunes dos aeronaves martin p3b orión estuvieron vigilando las aguas del mar caribe y esto está pasando ahora en vivo en venezuela tú estás escuchando la noticia en cualquier hora y en cualquier momento que estés oyendo esta noticia y hay aviones escúchenme bien hay aviones en el mar caribe dando vueltas buscando que está buscando y ahorita es donde vamos a enlazar la noticia del submarino que hablamos el día de ayer para que estemos atentos de qué es lo que está pasando en venezuela y el mundo frente a aguas venezolanas con sobrevuelos que fueron confirmados por servicios de seguimiento satelitales mi familia el día de ayer hablábamos de unos aparatos que compró el dictador de miraflores unos submarinos para que lo tengamos más claro pero le vamos a colocar el nombre siguiente narcos submarinos claro ellos no fueron los que inventaron es ellos sólo son copiadores como buenos falsos y mentirosos que son copiaron a otros personajes de la historia pero estos submarinos no sólo se trajeron a venezuela para usarse y para amedrantar porque el muy estúpido de nicolás cree que puede amedrantar al pueblo venezolano y a otros países con submarinos viejos antiguos que gastó millones de dólares para traerlo mientras el pueblo sufre y se muere de hambre él trajo estos submarinos con la finalidad de que devolver los narcos submarinos esos aviones están equipados con radares que permiten la detención de barcos y submarinos dedicados a actividades ilícitas su despliegue simultáneo indica que la vigilancia y la operaciones de tráfico de estupefacientes que salen desde el norte de suramérica siguen aumentando y que siguen siendo dirigidos por el tirano de miraflores eso tengámoslo claro y tengámoslo en este momento ahí les explico mi familia que me está escuchando en todas partes del mundo el delincuente este está moviendo sus fichas a pesar de los nervios que tiene a pesar del terror que tiene sabe lo que se le viene y lo que se le viene es fuerte y contundente por eso compró estos submarinos con la finalidad de seguir delinquiendo por todo el mundo por eso la activación por parte de colombia de brasil de todos los países que quieren ir en contra del narcotirano nicolás el burro moros uno de los aviones voló desde curazao y otro desde la isla de puerto rico en este país la agencia de protección aduanera y fronteriza de los estados unidos tiene instalaciones para su división de operaciones aéreas y marítimas en el aeropuerto internacional rafael hernández bueno mi familia en pocas palabras el comando sur ya dio inicio con las operaciones aéreas frente a venezuela en busca de narcotiranos narco delincuentes narco aeronaves narco barcos submarinos y como le quieras llamar esto está pasando en tiempo real en venezuela y esto es ahora mi venezuela familia yo les digo todo suma gracias a los acuerdos del presidente juan guaidó que se inició con la ayuda de la dea para ir en contra de todo lo que son los delincuentes del gobierno y gracias a ti que te suscribes que comparte la información que las elecciones en venezuela se ratifican que son falsas mentiras falacias para mantener un gobierno ilegítimo dentro de un país tan hermoso como venezuela mi familia el tirano está asustado sabe lo que se le viene y el terror es gigante sabe que en los próximos días y que tiene las horas contadas para su caída comparte multiplica extiende la información y hasta una próxima